Cinco años antes de que Marcelo de Brech fuera capturado, admitiera que había conseguido contratos en todo el continente mediante sobornos en Colombia. Se sabía que de sus contratos públicos salía dinero para negocios fantasmas que terminaron siendo lavados en Estados Unidos. Este oficio conocido por Noticias Uno y que hace parte de la información recabada por la Superintendencia de Industria y Comercio en ocasión de la investigación administrativa a la concesionaria Ruta del Sol evidencia que desde el año 2010, es decir, cinco antes de la captura de Marcelo de Brech, socio mayoritario de Consol, se había advertido pagos sin soporte legales a terceros. A través de contratos de papel como estos, se habían pagado cerca de 70 mil millones de pesos a personas naturales y jurídicas por obras que no ejecutaron o indemnizaciones no soportadas, tal y como ocurrió con un giro de 2.7 millones de dólares a la firma Consultores Unidos del lobista Eduardo Zambrano, hoy preso, y que terminó siendo mencionado por los también detenidos Otto Ullo y Federico Gaviria como pago de coimas a funcionarios de los gobiernos que adjudicaron las obras de Ruta del Sol, dineros que, como en este caso, terminaron entrando al sistema bancario de los Estados Unidos. Las irregularidades de estos contratos, que fueron advertidas por la auditoría interna del consorcio, fueron conocidas por alto funcionario de Corfi colombiana, tal y como se evidencia en los correos que tiene en su poder la Superintendencia de Industria y Comercio. Entre los ejecutivos que habrían tenido conocimiento de los informes del auditor interno están Mauricio Millán, gerente contractual de Consol y ahora gerente de Covipacífico. Gustavo Ramírez Galindo, vicepresidente de inversiones de Corfi colombiana y ahora miembro de la Junta Directiva del Grupo Energía de Bogotá. Miguel Vargas, quien hizo parte de la Junta Directiva de Consol y ahora gerente de Covimar. Óscar Hernández Gaona, quien hizo parte del Comité Técnico de Consol y ahora es gerente de Covioriente. Alberto Mariño Samper, miembro de la Junta Directiva de Consol y ahora gerente de Covihandes. Y Amanda Muñoz, gerente jurídica de Consol y Hernando Medellín, gerente de Sostenibilidad del Consorcio. Estos dos últimos vinculados en la actualidad a la empresa de energía de Bogotá.